Y a esta hora conectamos con nuestra compañera Andrea López, ella tiene importante información. Buenos días Andrea, te saludamos. Así es, justamente Ana Rosa, como lo mencionas, este jueves la estructura política del Partido Socialista Unido de Venezuela se reúne de cara a lo que será la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por el Jefe de Estado, el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, para garantizar la paz nacional y sobre todo también para mantener la estabilidad democrática de la República. Importante mencionar que este jueves participa el equipo político estadal y parroquial del Partido Socialista Unido de Venezuela para dar inicio a este gran debate de inmediato. Vamos a dejarlo con parte de lo que ocurre acá en esta sala plenaria. Para la batalla desde el poder constituyente originario, llamado hecho por el Presidente de nuestro partido, Nicolás Maduro Moros, Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y al cual hemos acudido todos y todas, vanguardia del partido aquí presente. Por eso les invitamos inmediatamente a colocarnos de pie para entonar el himno de la República Bolivariana de Venezuela. Orando, aquella pregunta de Neruda, padre, ¿no eres tú? Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí, soy yo. Pero despierto cada cien años, cuando despierta el pueblo. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí, soy yo. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí, soy yo. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí, soy yo. Y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón, sí, soy yo. ¡Arriba! 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 ¡Viva Venezuela! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Maduro! ¡Y nos mantenemos de pie para entonar nuestro canto de lucha! el himno del Partido Socialista unido de Venezuela Unidad, lucha, batalla y victoria. 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 Falcón, Guarico, Lara, Miranda, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Sucre, Portuguesa, Táchira, Zulia, del Tamacuro, Vargas, Trujillo, Trujillo viene llegando en este momento, eran los únicos que venían en la vía, y los equipos parroquiales de todo distrito capital presentes. Gracias camaradas, hermanos. Agradezco pues y agradecemos la presencia de todos ustedes, a pesar de que esta reunión la convocamos, así está el pueblo chavista, como está el pueblo chavista tiene que estar sus equipos de dirección. Esta reunión la convocamos ayer a mediodía más o menos, ¿verdad? Ayer a mediodía y con todas las dificultades aquí está el Partido Socialista Unido de Venezuela, vanguardia política de la revolución bolivariana. Y tiene que ver esta convocatoria porque vamos a una nueva batalla, una nueva batalla, una batalla que para algunos compañeros, para algunas compañeras que han vivido todas estas luchas, desde antes de la llegada del comandante Chávez, pareciera un combate más. Creo que en este momento pasamos nosotros las fuerzas revolucionarias a la contraofensiva. Mientras hoy nosotros estamos aquí sentados, el Partido Socialista Unido de Venezuela, invocando la unidad de las fuerzas revolucionarias y la unidad de nuestro partido, la derecha venezolana está por allá lamiéndose las heridas, revolcándose en su odio, revolcándose en su amargura de no entender lo que ocurre en Venezuela. Han intentado ellos, ellos por todas las vías, dar un golpe de Estado. Decir lo que parece en lugares comunes, a veces es necesario. Pero recuerden que esto no empezó ayer, esto empezó el mismo primer día que el comandante Hugo Chávez recibió la presidencia de la República. Y no se dejó poner un bozal por la fuerza de los grupos financieros que tenía allí, que dirigía Luis Miquelena. Recordemos que cuando el presidente ganó, lo que él decía, que lo encerraron por allá, a decirle, este va a ser, te recomendamos a este paraministro de finanzas. Y el comandante Chávez comenzó a decir, no, no y no. Ahí comenzó la guerra contra el comandante Chávez, golpe de Estado en el 2002. Y con todo ese odio del golpe de Estado, el comandante Chávez salió con un Cristo en la mano llamando al diálogo. ¿Entendieron ellos eso? No lo entendieron, son los mismos de ahora, repotenciados en su odio, en su amargura. Y con el compañero Nicolás Maduro, desde el primer día que hubo las elecciones, recordemos aquel llamado del señor Capriles a la violencia. Once muertos, entre ellos dos niños. Luego la salida esta del monstruo Ramo Verde, 43 muertos. Y ahora, la locura de Julio Borges, la locura de Freddy Guevara, la locura de Capriles. El odio que tienen, no van a poder así. Aprovechamos y se lo decimos otra vez, pero hoy se lo decimos delante de todos los equipos políticos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Así no van a poder. Nosotros no nos vamos a rendir, nosotros vamos a seguir adelante, y al contrario, muy al contrario, pasamos a una nueva etapa de la contraofensiva. Nuestra, ahora. Y el que tenga alguna duda, vean cómo ellos montan todo un aparataje contra nuestra patria. Falsos positivos, hacen montajes de cámaras de televisión, matan ellos a su misma gente. Miren, a estas alturas del partido, yo entiendo que haya gente sorprendida, porque en el 2002, ellos mandaron a asesinar a su propia gente. Pero que ahorita haya gente sorprendida aquí en Venezuela, que ellos sean capaces de mandar a asesinar a su propia gente, es un ejercicio de ingenuidad. Ya los conocemos. No les importa absolutamente nada. Con la característica especial, que ya ellos comenzaron a desligarse de la violencia. La convocan y se desligan. En la mañana, son unos mansos corderitos. En la tarde, se convierten en los guarimberos de siempre. Y en la noche, el terrorismo y la muerte. Convocada por ellos mismos. Y después terminan culpando a quién? A los colectivos. Es el gobierno que está infiltrándolo. Sí, porque este gobierno se quiere autotumbar. Un gobierno que está en el poder y se quiere autotumbar para ver cómo es eso. Ayer, por ejemplo, en el mundo, se corrió la versión, un laboratorio montado así. Que al monstruo de Ramo Verde, no sé qué cosa le había pasado. Hasta Marco Rubio sacó que él tenía confirmado. Y el señor Leopoldo Castillo, ¿le irán a pedir disculpas al mundo? ¿En verdad le pedirán disculpas al mundo? No, no le van a pedir. No le van a pedir disculpas al mundo. Si nosotros los que estuvimos presos en aquel tiempo hubiésemos hecho eso, ¿quién nos hubiese parado? ¿Quién iba a sacar una fe de vida de nosotros? ¿Quién? Nadie. No les importaba absolutamente nada. Por algo nuestra condición de detenidos de aquella época era totalmente distinta a la de ellos, sobre todo de conciencia de parte nuestra. Y venimos de un proceso de todos los días, una lucha, un combate y el presidente Maduro haciendo llamados. Estoy tratando de decir todo esto porque vamos a una batalla electoral, ¿verdad? Pero vamos a una batalla moral. Y las batallas en lo moral se ganan con argumentos éticos, valederos, argumentos que sean irrebatibles desde el punto de vista de un combate ideológico nosotros tenemos que como fuerza política preparar todas las maquinarias electorales, pero también tenemos que preparar la maquinaria para ir a convencer a los que anden por allí con algún nivel de duda. Y decía esto porque, bueno, ellos tienen, han tenido y tienen a todos los medios de comunicación nacionales e internacionales. Nuestra batalla tiene que ser en la calle, en el urbanismo, en el pueblo, en el caserío, en la casita, en el rancho, allá en la esquina donde nadie llega, allá tenemos que llegar. Y esa tarea no se la podemos dejar a más nadie. Es el Partido Socialista Unido de Venezuela el que debe hacerlo. Somos nosotros. Y es la incorporación del último hombre, de la última mujer a esta batalla por la característica ética de esta batalla. Quien tenga alguna duda, hace dos años ellos estaban pidiendo constituyente, o no la estaban pidiendo. Y además con el descaro de decir que la constituyente era necesaria para cambiar a todos los poderes. Se lo decían ellos, lo declararon, sacaron hasta propagandas, avisos en la prensa, lo sacaron. ¿Qué era necesaria una constituyente para cambiar todo el sistema? Ah, ¿cuál qué constituyente estaban llamando ellos? La constituyente de los grupos de poder, la constituyente de la burguesía, la constituyente de los viejos partidos de la Cuarta República y el Pacto de Punto Fijo, la constituyente que permitiría llevarse a esta hermosa constitución y desaparecerla como lo hicieron en el 2002. Esta constitución. Esa era la constituyente que ellos querían y que pedían y que debía servir además para eliminar al Tribunal Supremo, para eliminar la Contraloría, para eliminar la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la misma Asamblea Nacional, el CNE. Esa era la constituyente que ellos pedían. Fueron a programas de televisión y como ahora se presentan a tu subventa a decir que no, que eso es mentira. Diferencia. Primera diferencia ética. Mientras ellos querían una constituyente de élites, la revolución quiere una constituyente del pueblo. Para el pueblo y con el pueblo. Primera diferencia ética. uno no sabe a estas alturas si ellos van a participar o no. No sabe. Porque ahí no hay dirección política. Dispararon todos desde la cintura desde la cintura apenas el presidente Maduro anunció una constituyente. Comenzaron a atacar la figura de la constituyente. todos debemos agarrar esta constitución y no los artículos del 247 perdón, 347 al 349 y aquí está. ¿Cómo está más grande la letra? ¿Ah? Más grande la letra y tengo el 54 ¿Qué le pasa? ¿Qué dice el artículo 347? Porque ellos han asumido perdón, vamos a leer primero ¿No? Soy el 5 artículo 5 de nuestra constitución La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley e miren esto e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el poder público los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos soberanía popular soberanía del pueblo ¿Estaría la derecha dispuesta a someterse a ese veredicto? No y tiene razón en no querer estar sometido a ese veredicto artículo 6 el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático participativo electivo descentralizado alternativo responsable pluralista y de mandatos revocables luego el artículo 347 dice el pueblo de Venezuela el depositario del poder constituyente originario en ejercicio de dicho poder puede convocar una asamblea nacional constituyente con el objeto de transformar el Estado crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución estamos en el capítulo 3 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela un capítulo hecho exclusivamente para el tema de la enmienda constituyente que en la constitución del 61 no existía no existía artículo 348 la iniciativa de convocatoria a la asamblea nacional constituyente podrán tomarla el presidente o presidente de la República en consejo de ministro presidente o presidente de la República en consejo de ministro la asamblea nacional mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos o el 15% de los electores inscritos y electoras inscritas en el registro en el registro civil y electoral así se convoca a una asamblea nacional constituyente para nuestro caso quien ha ejercido la convocatoria la iniciativa de convocarla es el presidente de la República Nicolás Maduro Moro así les duela a ellos pero es el presidente de la República pero es que el legislador fue muy claro y es tan poderoso valga el término el poder originario constituyente originario que dice en el 349 el presidente o presidente de la República no podrá objetar la nueva constitución lo que resulte de ese de esa constituyente reunida no podrá ser objetada ni vetada por el presidente de la República llámese como se llame el presidente Maduro cuando convoca está asumiendo esto porque es un mandato de la constitución y lo asume que dijo el compañero Nicolás Maduro yo pongo el poder que tengo en manos del pueblo y asumo pues las consecuencias de lo que salga de allí los poderes constituidos no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente y no podrán porque es el poder supremo de la República el poder constituyente originario una vez promulgada la nueva constitución esta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente ahí están las bases legales porque el comandante Hugo Chávez cuando ganó la presidencia y que fue su su oferta electoral del momento una Asamblea Nacional Constituyente porque se hizo de la manera como se hizo porque fuimos a un referéndum el 25 de abril porque en la constitución del año 61 no estaba contemplada la figura de la constituyente y uno pregunta eso era por inocencia de los legisladores de aquella época no es porque era el pacto de punto fijo en ejercicio era lo que ellos quisieran y no había manera de cambiar en teoría lo que ellos habían escrito ahí y no habían dejado ni siquiera la puerta para que se cambiara esa constitución porque el comandante chávez acudió al poder constituyente porque era la única vía y ayer yo ponía un video cuando el comandante decía que en el año 89 se manifestó el poder constituyente de nuestro pueblo pero como se manifestó en las calles en rebelión como se manifestaron los compañeros de los años 60 y los años 70 porque no tenían otra vía la constitución no lo permitía como nos manifestamos nosotros el 4 de febrero en rebelión no teníamos otra vía la constitución del año 99 dejó muy claro un capítulo para ser una constituyente y es de los mecanismos de esta constitución el que no se había usado porque aquí se usó la enmienda y se usó la reforma ahora estamos utilizando la constituyente que está aquí para darle vida a la constitución quien diga que esto es inconstitucional bueno en verdad no ha visto esta constitución nunca o tiene muy mala intención por ejemplo el señor Bruber Carías que fue el que redactó el decreto de Carmona que acabó con esta constitución con todos los poderes de un solo plumazo dijo en esto dos días que eso era inconstitucional que el presidente no podía convocar una asamblea nacional constituyente lo dijo hace dos días pero hace como en el 2007 si mal no recuerdo escribió un libro donde dice que el presidente puede convocar a una constituyente y no solo dice eso sino que dice que esa constituyente y esa constitución no tiene necesidad de ir a un referéndum consultivo para su ejecución lo dice Bruber Carías pero esa es la oposición que tenemos es la misma que quería hace dos años constituyente y ahora no quiere porque no está de acuerdo a su conveniencia política porque no está de acuerdo a lo que ellos quieren que es acabar con la revolución bolivariana es acabarla ahora para qué nos va a servir esto la gente dirá una constituyente para qué si es la constitución del comandante Chávez si es la constitución del comandante Chávez y seguirá siendo la constitución del comandante Chávez de eso no tenga nadie duda que va a ser así porque la derecha ahora está diciendo la derecha y los como se llama los no 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 esos son los infiltrados porque la crítica uno la acepta pero tú sabes aquí uno sabe quién es infiltrado los muy inteligentes se sudo sí lo que queremos es que esta constitución no le pase lo que le pasó en el 2002 que no le pase que venga alguien como Bruber Carías y haga un decreto y un presidente como Carmona y un señor como Daniel Romero y lean que se acabó y que ahora se llama República de Venezuela y que la constitución que está en vigencia es la del 61 esto hay que blindarla aún más esto hay que blindarla y además de eso darle forma a una serie de mecanismos que se han venido dando en la dinámica de todos los días por ejemplo el comandante Chávez siempre siempre habló de la incorporación de las misiones con rango constitucional el presidente lo dijo darle rango constitucional a las misiones yo he propuesto y digo el tema de la vivienda la vivienda no puede ser objeto de una transacción comercial de una hipoteca y que entonces deja la familia en la calle solo porque un banquero hizo un buen negocio con alguien que necesitaba un dinero no puede ser sometida porque además son viviendas que el Estado está construyendo para nuestro pueblo eso fue lo que quiso Julio Borges hacer con sus amigos banqueros con la ley estafa ahí está el tema del terrorismo como es visto aquí en esta constitución o quienes atenden contra esta constitución ¿cuál es la sanción que debe imponérsela quien viola esta constitución y atente contra ella y quiera eliminarla? uno puede proponer muchas cosas sobre este tema es blindar esta constitución consolidarla para que no le pase lo que pasó aquí en el 2002 y venga un Macri mañana a hacer lo que le dé la gana privatizar las empresas a hacer con las prestaciones sociales de los trabajadores lo que mejor les parezca y el compañero Nicolás Maduro ha dicho algo que a algunos les pareció un pecado que la constitución tiene que ser eminentemente popular y habló de los sectores de este país y quien convoca pone las reglas no esperen señores de la derecha que nosotros vamos a poner las reglas que ustedes quieran no son las reglas de acuerdo a esta constitución los sectores el comandante Chávez trató de hacerlo así en el 99 pero no podía recuerden que tenía una corte suprema recuerden que tenía un CNE recuerden que el comandante Chávez cuando planteó las preguntas inmediatamente acudieron a la corte suprema para echarlas para atrás no pudieron por lo inobjetable y lo que hicieron fue cambiar una pregunta igual que no podrán porque es inobjetable la convocatoria que ha hecho el compañero Nicolás Maduro a una asamblea nacional constituyente esto no tiene discusión y en su amplitud todavía el compañero Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo y ha creado una comisión presidencial que dirige nuestro hermano Elías Agua para una consulta a todo el país para que la gente y los grupos vayan ahí opinen y digan y pongan de opinión los partidos políticos de la derecha están invitados vayan pues a decir lo que ustedes quieren pues el resto de los poderes que pase por allá y haga sus recomendaciones esto no es un problema del gobierno nada más el presidente Maduro ha dicho y le ha entregado al pueblo la capacidad de hacerlo ahora hermanos trabajadores y trabajadoras cuando el presidente Maduro dijo que iba a ser por vía sectorial y por vía territorial por sectores de quien de los sujetos reconocidos en esta constitución que dijeron ellos no no puede ser dijeron corporativa tienen la vamos a llamarla en el CHIC lo tienen aquí empresarial corporativa no puede ser no no estamos hablando de corporativa estamos hablando por sectores sujetos de esta constitución se están diciendo los trabajadores no tienen por qué meterse en esta constitución ojalá participara para ver cómo le van a pedir el voto a los trabajadores y a las trabajadoras las personas con discapacidad no tienen por qué estar aquí tomando decisiones o opinando sobre la constitución los pensionados y pensionadas menos para qué ya ellos tienen su pensión dirán ellos le van a pedir el voto porque son inmorales absolutamente inmorales ahora el presidente fue ayer ante el CNE todo el país y Caracas salió a las calles pero así igualito pues y se fueron y plenaron la plaza Caracas en un instante así como hoy con un fue inmediato y aquí está la dirección política del Partido Socialista Unido de Venezuela tenemos tenemos por delante una gran tarea y una tarea política quizás de las más algunos compañeros pudieran sentir no dudas porque en verdad no creo que sintamos dudas la incertidumbre porque la derecha no se ha pronunciado no ha dicho nada salieron presidentes como la presidenta de Chile a criticar el llamado Asamblea Nacional Constituyente que esa no es la solución Dios mío en Chile gobierna la señora Bachelet con la constitución que aprobó Pinochet es la constitución de Pinochet y no han podido hacer una constitución democrática en Chile y nos van a venir a darnos a nosotros lecciones de democracia ¿cuándo va a aparecer un Hugo Chávez en Chile? algún día aparecerá un Hugo Chávez en Chile estoy seguro la canciller de Colombia dice que no es eso lo que va a solucionar el problema Colombia a darnos clases a nosotros por Dios así que no están de acuerdo bueno venga y vote pues venga y vote aquí total nosotros le hemos abierto las puertas a los colombianos y entre ellos se la están cerrando a los venezolanos y se la hemos abierto de corazón no se la hemos abierto nosotros de condicionado o no bienes y sí o sí ya esos no engañan a nadie el que crea que nosotros tenemos allí algún gobierno amigo no ahí no hay nada ahí no hay gobierno amigo ahí están ahí están presidentes que como dijo Kucinki están echaditos y moviendo la colita ante el imperialismo norteamericano perritos simpáticos el presidente maduro ha dicho porque aquí tenemos que hablar con la gente y decirle a la gente y al pueblo esto tiene que ser mira en las calles en las paredes en la radio muchas radios por eso la importancia que tengan aquí los equipos políticos estadales y ustedes tienen que irse de aquí a convocar a los equipos políticos parroquiales en toda venezuela no es para guardarse esto y es decirle vámonos para la calle vámonos para la batalla y a la victoria revolucionaria otra vez nosotros tenemos la fuerza política para hacerlo y la moral para hacerlo para la calle así es el presidente plantea una constituyente para la paz para mejorar los procesos contemplados en la constitución del 99 y para la paz que significa entre otras cosas que se acabe la impunidad que se acabe la impunidad construir un nuevo sistema económico post petrolero que se acabe el retismo petrolero y comiencen a verse otros frentes de trabajo hoy está allá en el fuerte Tuna la exposición de la gran misión abastecimiento soberano se inicia hoy ¿verdad? hoy a las 5 de la tarde a las 4 de la tarde y ahí debe incorporarse ¿quién? todo el que quiera es más en la propuesta de que está siendo el presidente están incluidos los sectores empresariales que puedan elegir para ver cuáles son sus propuestas pues el empresariado nacionalista no el empresariado que está esperando que el gobierno le dé los dólares es contigo Lorenzo Mendoza para montar sus empresas no no estamos hablando del nacionalista el que trabaja de verdad no el chulo no el chulo ¿quién nos monta de aquí una empresa con 5.500 millones de dólares que le entreguen? ¿una? ¿cuánto pescado hay? estado de bienestar social nuestro de las misiones y grandes misiones hacer los sistemas darle rango constitucional a las misiones gran misión vivienda pero esa es una esa es una apenas el tema de los pensionados ustedes saben hermanos los diputados aquí están los diputados ¿verdad? de la asamblea nacional y los más viejitos digo los de la los de la los de la anterior los de la anterior ¿cuánto costaba en la asamblea para que ellos aprobaran los créditos adicionales para pagarle la pensión a los viejitos? ahí está Helio ¿eh Helio? que es los más viejos allá ¿cuánto costaba? se negaban a aprobar los créditos adicionales y ahora son hipócritas estamos estamos preocupados por las pensiones si por ello fuese los 370 mil que había cuando llegó la revolución lo hubieran eliminado 3 millones 300 mil vamos nosotros y empujando y empujando para que todos los venezolanos en edad de recibir su pensión la reciban hay un montón que se alegraron ahí que vamos empujando nosotros potenciar el funcionamiento del sistema de justicia y protección del pueblo guerra contra la impunidad seguir mejorando el sistema penitenciario lucha contra el terrorismo y el narcotráfico ahí está una propuesta que debe quedar muy clara en la constitución porque Colombia hoy en día es el mayor productor de droga del mundo quienes gobiernan en Colombia el pueblo ha gobernado alguna vez en Colombia cuando intentó gobernar lo mataron un 9 de abril lo asesinaron quien gobierna allá y nos vienen a echar la culpa nosotros aquí en Venezuela aquí en Morales son y nos van a dar lecciones a nosotros por eso decimos que algún día también por esos lares tiene que aparecer un Hugo Chávez Fría que le hable directamente al pueblo sin interlocutores el terrorismo el tema del terrorismo son o no son prácticas terroristas cuando alguien trata de imponer imponerse en la política por la vida del terror del miedo ¿qué es eso? eso no lo digo yo eso se puede buscar un diccionario ayer no veo imágenes de verdad de locura por cierto fue capturado el asesino de la compañera Almeida la compañera que le lanzaron la botella de hielo fue capturado ¿qué es eso? ¿quién sembró eso aquí? ¿quién lo sembró? el odio los aparatos de propaganda que dirigió Rabel durante muchos años que dirige en este momento Miguel Enrique Otero de odio contra el pueblo ellos no les importa absolutamente nada un muchacho ayer le quitaron la moto a la Guardia Nacional y la iban a incendiar como un trofeo de guerra y vino otro y derramó la gasolina y el muchacho se incendió al mismo y después dicen que fue el gobierno que mató a ese muchacho Dios lo tenga en su gloria pero da tristeza que un joven termine así por la locura de 4 o 5 que son unos ambiciosos de poder que no entienden que aquí hay una constitución o a este muchacho Pernalete Juan Pernalete ellos mismos lo asesinaron está ahí se ve absolutamente claro que son ellos los que lo asesinan ese muchacho iba caminando tranquilo se le acercan dos personas y de repente se desvanece el muchacho ellos lo asesinaron vale a eso también los vamos a agarrar tengan la certeza que va a ser así porque a ellos les interesa los muertos cada día de paz es una derrota para ellos cada día de paz es una derrota para ellos ahora nosotros debemos propinarle 365 días de derrota en el año y debemos prepararnos para eso con leyes inflexibles y con razón pues hablaba el libertador allá en Angostura toda conspiración lleva a un perdón y ese perdón a una nueva conspiración un nuevo perdón clemencia criminal la llamó el libertador Simón Bolívar ellos han llevado a este pueblo al odio nosotros vamos ahí tranquilos en verdad y uno debe agradecerle al comandante Chávez la formación y la conciencia de este pueblo que no se ha desbordado no se ha desbocado ni lo vamos a hacer ahí estamos ahora nos toca una salida constitucional porque este pueblo salió el 27 y 28 de febrero del año 89 el poder constituyente ¿por qué salió? porque no había otro mecanismo señores a la derecha el presidente Maduro querido hermano le ha buscado canalizar ese 27 y 28 de febrero por la vía constitucional con la diferencia y ustedes deberían saberlo a estas alturas que el día que aquí hay una explosión social será una explosión revolucionaria no será una explosión de las élites contra el pueblo no, no, no no así como el compañero presidente Hugo Chávez fue el muro de contención cuando aquella señora le dijo aquí estamos Chávez no tengo leña no hemos cocinado estoy quemando los muebles pero no te rindan y el comandante Chávez era el muro de contención hoy Nicolás Maduro es el muro de contención del odio de ustedes hacia nuestro pueblo es la verdad y le busco una salida constitucional y ustedes en vez de entenderlo no, no lo entienden se tiran en el suelo bien bueno nosotros vamos a seguir avanzando sigan ustedes ladrando que nosotros vamos miren a paso lento pero seguro muy seguro de lo que estamos haciendo impulsar las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica en lo social y en lo político darle rango constitucional a los consejos comunales y a las comunas la propuesta ¿por qué le tienen terror ellos a eso? ¿por qué es el pueblo el que está allá y no hay élite? ah, cuando el compañero Nicolás Maduro dijo que esto no era una constituyente de partidos ah, bueno ahí sí es verdad que dijeron y lo que me tocaba a mí yo les pido a los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela como camarada como hermano de lucha pero como primer vicepresidente les exijo a la dirigencia que dejemos que el pueblo se manifieste que dejemos ese pueblo sabe más que nosotros ese pueblo sabe más que nosotros que dejemos que el pueblo libre lo diga el pueblo sabe en su municipio quien merece estar en una constituyente nadie se ponga a imponer a nadie no tiene sentido hacerlo no tiene sentido hacerlo eso que lo hagan los adecos y sus derivados y los copellanos y sus derivados nosotros no nosotros vamos si queremos impulsar verdaderamente una democracia participativa y protagónica dejemos que sea el pueblo el que decida tranquilo sin presiones de ningún tipo el que sea tengamos la certeza que va a venir a trabajar por la constitución por la revolución bolivariana y por el legado del comandante Hugo Chávez demos el ejemplo demos el ejemplo en eso política exterior soberana defensa la soberanía de la nación seguir impulsando el mundo multicéntrico y pluripolar pluripolar aquí la gente tiene la derecha sobre todo no no que los acuerdos internacionales nos obligan a no sé qué cosa y hubo uno inclusive que en estos días puso sobre la constitución la carta democrática en la asamblea nacional fue eso ¿verdad? un vendepatria pues no puede ser un venezolano eso no tiene patria mejor dicho tiene patria pero no tiene nacionalidad un mercenario un mercenario ¿ah? tiene país pero no patria sobre la constitución esta hermosa constitución llegó y montó un mamotreto sobre esta constitución algo no puede haber nada sobre esta constitución nada absolutamente nada porque es la voluntad de un pueblo identidad cultural la nueva venezolanidad una nueva espiritualidad diversidad cultural hay que ahondar en eso revisar aún más esto es una revolución cultural lo que está ocurriendo aquí en Venezuela y darle forma política ¿cómo utilizaron ellos aquí? por ejemplo el sistema de orquesta este teatro ¿cómo se llama este teatro Teresa Carreño? ¿dónde? ¿para acá? aquí ¿para quién era ese teatro? élite era para las élites ¿quién le abrió las puertas al pueblo de ese teatro? Hugo Chávez Fría ¿vale? es la verdad es la verdad garantía del futuro derechos sociales culturales educativos tecnológicos de la juventud para ustedes para los jóvenes debe ser esa constituyente y esta constitución no es para nosotros no por eso la participación y muchachos y muchachas hay que revisar y estudiar para que así como el pueblo de la calle cualquier venezolano sabe de esta constitución en la calle ustedes deben saber de todo lo que sea la constituyente y lo que va en esta constitución para que más nunca aquí privaticen la educación de los jóvenes de esta patria cuando en esta yo no fui constituyente pero me dicen que cuando en la constitución se iba a poner que la educación era obligatoria y gratuita chillaron chillaron para que más nunca aquí haya la privatización de los sistemas de salud para que los jóvenes tengan derecho a una vivienda a un trabajo de verdad no un trabajo con medio sueldo como quiere Temer allá en en Brasil para los más jóvenes la mitad del sueldo y que trabajen más que el resto son los derechos de los jóvenes esta patria es para ustedes y para los hijos de ustedes y para los nietos de ustedes ahora la pelea tenemos que darla es ahorita no se la dejemos ni a nuestros nietos ni a nuestros hijos somos nosotros los que tenemos que dar esta batalla ahora preservar la vida lo contemplado en esencia dentro del quinto objetivo histórico del plan de la patria salvar el planeta que cuando el comandante Chávez lo dijo y lo escribió en el plan de la patria se burlaron de él como es posible que Chávez esté diciendo salvar el planeta desde Venezuela hagamos lo que nos corresponde a nosotros y reclamemos donde tengamos que reclamar para que respeten la vida lo dijo Fidel en algún momento hay una especie en peligro de extinción en el año 92 Fidel ¿cuál es esa especie? la especie humana se burlaron Nueva York consume en una noche más electricidad que países centroamericanos en un año Nueva York en una noche ¿quién aguanta eso? este mundo lo aguanta por eso es que quieren nuestros recursos naturales quieren nuestro petróleo quieren nuestro gas quieren nuestra riqueza pero sobre todo quieren nuestra agua Venezuela es el séptimo país del mundo en reservas de agua el séptimo por eso le quieren poner la mano a Venezuela y ayer ustedes escucharon o revisaron o vieron al señor jefe del departamento de estado norteamericano decir algo como que entre Europa y Estados Unidos algo harían para acabar con la grave situación de Venezuela ¿qué será ese algo Dios mío? hacer lo mismo que hicieron en en Irak o en Libia o en Siria y aquí hay venezolanos que quieren eso venezolanos en verdad que quieren eso nosotros nos aferramos a la paz y a esta constitución y al querer de nuestro pueblo que quiere vivir en paz que quiere vivir en tranquilidad esta batalla es de todos nosotros y de mayor responsabilidad del Partido Socialista Unido de Venezuela así esto no sea partidista así no sea una constituyente partidista porque no lo es y no debe serlo pero es responsabilidad nuestra de los dirigentes de nuestro partido en todos los niveles y en todas en todas las escalas quien no se sienta bien dígalo con tiempo dígalo con tiempo de verdad nadie le va a reclamar nada si yo tengo un problema de salud yo lo digo mira Ale yo no voy a participar de eso no quiero no me siento bien vamos a nombrar otra persona pero no se convierta usted en un obstáculo eso también es una forma lo decía el mismo Fidel una forma de ser revolucionario no estorbar dejar que avance la revolución bolivariana pongamos al lado las miserias que haya por algún lugar y trabajemos juntos en este hermoso proyecto es la consolidación de la revolución bolivariana y la consolidación de la constitución del comandante Hugo Chávez no caigamos no caigamos en el chantaje de la derecha que va a estar defendiendo la derecha Chávez y nosotros podemos tener preguntas todas las que queramos todas las que queramos y nos las podemos hacer y preguntarnos y sumar para este proyecto pero incorporémonos de manera activa es el Partido Socialista Unido de Venezuela la verdad la fuerza que va a mover esto cada uno de nosotros además de sus patrullas en lo electoral tendrá otras responsabilidades que van más allá nosotros tenemos que llegarle a todos los compañeros las misiones nosotros tenemos que llegarle a todos los compañeros que tengan un carnet de la patria para verle la cara a quienes son porque ahí están una cantidad de venezolanos que son del PSUV pero hay otros que no son del PSUV pero ¿por qué tienen el carnet de la patria? ¿saben por qué? por la esperanza porque creen que algo puede ocurrir y que se necesita ahí hermano vamos a agarrarle la mano y vamos a mirarlo a los ojos y vamos a decirle mira es con nosotros ¿vale? señor clase media usted probablemente tenga apartamento por culpa de Chávez ¿oyó? cuando aprobó la ley de las cuotas balón la eliminación de los créditos indexados que Darío fue el que llevó esa ley por culpa de Chávez y le tuvieron que devolver hasta su plata señor clase media no permita que su hijo sus hijos sus nietos vayan a exponer su vida por cuatro o cinco que usted los revisan y son de la misma familia todos todos son de la misma familia es una repartición de este país revisemos quienes son yo vi en estos días algo y yo me quedé sorprendido de los nexos familiares de esta gente de los vínculos de una con el otro del otro con el otro y de la otra con el otro es una misma familia y los demás que creen que le van a dar espacio ustedes son unos bolsa no le van a dar espacio son esas familias que se quieren apoderar de Venezuela ¿vale? y aquellos compañeros aquellos compañeros que dicen que son chavistas y se les respeta que sean chavistas que hayan estado o estén distanciados esos son los primeros que hay que buscar véngase para acá usted se va a retratar con María Corina Machado por favor usted se va a retratar con la burguesía no retratese con su pueblo con el pueblo de Venezuela que hoy requiere la unidad de todos y cada uno de nosotros ¿vale? dejemos a un lado el sectarismo que nos ha llevado a veces a derrotas impensables por culpa del sectarismo ¿por qué? porque entonces vienen los candidatos y si yo quedé candidato me llevo por delante a todos los que no me apoyaban a mí ¿y qué hago yo en respuesta que me dejan por fuera? ahora no voy a votar por ti y en consecuencia ¿quién gana? la derecha ¿quién pierde? nuestro pueblo ¿llegó Trujillo? ¿Trujillo? esta es Lara que está llegando hasta allá hasta allá Trujillo ya está vale allá están allá están entonces nosotros en verdad tenemos la tarea de nuestras vidas ahora mañana así como nosotros podemos contar que vivimos los tiempos de Chávez nosotros podemos podríamos contar y debemos contar que dimos la batalla por la construcción de esta constitución en el 99 pero también debemos contar que estamos dando la batalla en el año 2017 para que esta constitución no sea violada más nunca en la vida para que los carmonas no tengan entrada en esta constitución y aquí habrá estoy seguro porque uno puede proponer yo digo yo propongo el tema de la vivienda pero ¿cuántas propuestas tiene el pueblo? ¿cuántas propuestas tiene el campesino? ¿cuántas propuestas tiene la sexodiversidad? ¿cuántas propuestas tienen las mujeres? ¿cuántas propuestas tiene la juventud de esta patria? ¿cuántas propuestas tienen las personas con discapacidad? ¿cuántas propuestas tienen los pescadores y pescadoras? ¿los indígenas ¿cuántas propuestas tienen? ¿ustedes recuerdan los CLAC? ¿tendrán propuestas los CLAC? ¿los consejos comunales tendrán propuestas? ¿ustedes recuerdan? ¿ustedes recuerdan y debemos recordar lo que en la constitución pasada ellos no querían que en la constituyente entraran los hermanos indígenas? ¿no lo querían? ¿gracias a quién o por culpa de quién entraron los indígenas? Chávez ¿y solo tuvieron? tres pero no son tres comunidades indígenas nada más que hay ¿verdad? hay más de 700 mil hermanos indígenas en Venezuela ¿tres nada más? ¿cuarenta y cuatro pueblos indígenas hay en Venezuela? ¿verdad que no es como justo? y si hablamos de igualdad debe ser igualdad verdadera ¿y quién se va a meter en los métodos de elección de los pueblos indígenas? ¿quién puede meterse ahí? los únicos que pueden meterse son los indígenas no puede meterse no puede meterse nadie más ahí porque ¿qué hizo? vean las fallas de la constitución vamos a elegir un diputado indígena de la región occidental pero todo el estado Zulia vota ¿y todo el estado Zulia es indígena? no lo es vamos a elegir un un representante indígena o un diputado indígena vocero de los indígenas en oriente todo monagas vota todo monagas es indígena no señor y la derecha calladita con eso porque en verdad le están robando los derechos al pueblo indígena no permitamos más nunca eso no lo permitamos y esta constitución debe servir para eso igualdad establecida y practicada para que sea cierta verdadera la igualdad de Bolívar la igualdad del libertador Simón Bolívar no la igualdad de las élites todos tienen derecho a la educación ay somos iguales en verdad todos tienen derecho a la educación resuelve el problema no lo resuelve no lo resuelve porque el todo tiene derecho a la educación depende sobre todo en la cuarta república del poder adquisitivo de los padres de ese de esa persona o es mentira todos tienen derecho a la educación cuando los del interior del país hace años para estudiar ¿qué debíamos hacer? me dijo para caracas si no no había forma de estudiar no sexto grado sexto grado y después la escuela de la vida después la escuela de la vida y por culpa de quien ahora la educación está en todos los municipios de Venezuela vamos a perder eso hermanos eso debe consolidarse en esta constitución aquí no puede llegar un Macri mañana a decir vamos a entregarle en concesión los hospitales a los privados porque ellos son mejores administradores y como es que un hospital es tan malo y los privados lo quieren aquí no puede llegar un Macri a decir yo tengo una empresa el estado tiene una empresa eléctrica que nos genera electricidad y nos entrega electricidad directamente yo voy a vender esa empresa para comprar electricidad a quien se la vendí carajo que inteligente para hacer el negocio nadie crea que eso es como se llama torpeza es un negocio en verdad y quienes terminan al final apoderando apoderándose de eso las élites las élites cuando abrieron aquí como era que se llamaba lo que hizo Caldera la apertura petrolera Mendoza Lorenzo Mendoza se metió en la faja petrolífera quienes eran los dueños aquí de las empresas siderúrgicas los machados son los mismos de hoy y son una familia son familia todos ellos creo que que hoy se configura y nos da fuerza a nosotros todos los argumentos para que nosotros nos sintamos identificados con nuestra clase no con la clase de la burguesía para que hoy nosotros sintamos identificados con nuestro pueblo con lo con lo que decía y hacía o dice y hace el comandante Hugo Chávez le tienen terror ellos al poder del pueblo cuando Nicolás Maduro lo convoca les está dando como dice uno en la madre porque ellos no esperaban que se convocara al pueblo ellos juraban que por la presión que tenían Nicolás iba a renunciar y que listo y ellos llegaban y sacaban sus fuerzas militares que la tienen escondidas seguramente sus fuerzas policiales para masacrar a un pueblo bueno tendrían que masacrar a un gentío no a un gentío yo lo decía ayer nosotros tenemos 18 años que nos protestamos Caracas tiene Caracas ahora tiene 18 años que nos protesta asomó el 11 de abril reclamó no protestó es más reclamó en estos días hace poquito cuando fue al al palacio legislativo ¿cuál que día? 23 de agosto de octubre de octubre el pueblo se fue para la asamblea nacional ¿qué hizo la derecha? emprendieron veloz carrera parecía el palacio legislativo parecía Miraflores el 12 de abril se fueron el 13 de abril se fueron nosotros no hemos protestado vale nosotros no hemos protestado nosotros nos mantenemos quietos no provoquen este pueblo señores de la derecha ustedes no van a gobernar este país mas nunca mas nunca no pueden están inhabilitados para gobernar este país no volverá 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 inobjetable clara por el compañero presidente Nicolás Maduro establecerán los laxos las postulaciones el presidente habló inicialmente de un número aproximado de 500 constituyentes mujeres y hombres de esta patria de sectores y territorialmente 500 pueden ser más o pueden ser menos ¿cuál es el problema del número? ninguno porque ahí estará quien estará ahí el pueblo nadie puede tenerle ningún problema a la cantidad porque ahí lo que estará es la expresión del pueblo y mientras muchos más estén allí será más parecido al país si se hace una buena escogencia en consecuencia lo que salga de ahí tiene que ser más justo para todo nuestro país mucho más justo debería ser ah no la derecha eso lo inquieta porque ellos prefieren una constituyente de 10 personas los bufetes los bufetes ¿cómo hacían las leyes en la cuarta república aquí? los tipos llevaban un bufete y eran tan descarados que decía Diosdado cabello y asociados y los llevaban a la asamblea inmediatamente las salvo no escuchaba no escucha los memorables discursos de de Alí Rodríguez defendiendo por ejemplo la patria cuando la privatización la apertura petrolera o cuando las de Aristóbulo cuando la la cante ve nosotros la escuchamos y eran ellos solos ahí vale hoy este pueblo está en verdad esperanzado y ve en la constituyente ve en la constituyente lo que uno percibe es que el pueblo ve la esperanza de la paz la esperanza de la tranquilidad la esperanza de la justicia no solo la justicia legal sino la justicia social también de la igualdad establecida y practicada todos tienen derecho a la salud pero si tú no tú pagas un seguro te has jodido ajá que mantequilla pero tienes derecho tienes derecho por eso el comandante Chávez creó barrio adentro para que en verdad todos tuvieran derecho al acceso a la salud por eso el comandante Chávez le dio pensión a las mujeres que trabajan en su casa que eran mal llamadas ¿cómo se llama? amas de casa de oficios del hogar pero nadie pagaba por esos oficios ni tenían reconocimiento y fue el comandante Hugo Chávez o no fue o no fue el comandante Hugo Chávez en verdad no le demos vuelta a eso ahora además de consolidar esta constitución aquí tienen que ir las cosas que este pueblo ha estado esperando y que no se han podido hacer yo no voy a decir cuáles son será el debate será el debate y lo que salga de ahí será palabra yo no sé si el término es santo pero será la palabra de nuestro pueblo y por sobre la palabra de nuestro pueblo nada 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 absolutamente nada fíjense la derecha venezolana muchachos y este mensaje para los más jóvenes jamás podría hacer lo que tiene que hacer mejor dicho lo que le exigen que haga llegando al poder valga el término por la vía electoral no podrían como ellos por ejemplo por ejemplo privatizarían PDVSA con esta constitución no pueden como por ejemplo ellos harían concesiones o mejor dicho como ellos le quitarían las pensiones a los viejitos y a las viejitas según esta constitución como harían para no aumentarle el sueldo a los trabajadores de acuerdo a los parámetros económicos como harían no podrían pero con un gobierno de facto si lo harían como harían ellos por ejemplo para eliminar el TCJ en este momento como harían si ellos llegan al poder mañana en una elección no pueden ellos necesitan que esta constitución desaparezca no exista porque ellos requerirían un escenario parecido al 2002 por eso hay que blindarla por eso es necesario muchachos y muchachas y creo que cuando digo muchachos y muchachas estoy diciendo todos los que estamos aquí claro claro estos muchachos y muchachas estoy diciendo todos los que estamos aquí hasta ¿está listo Freddy Bernal porque ya tiene 55 años? vámonos para la calle hermano a defender esta constitución y a decirle a nuestro pueblo vamos a blindar esta constitución vámonos para la calle a darle la cara al pueblo nadie puede tenerle miedo al pueblo lo que el pueblo nos diga tiene la razón al contrario compartamos con nuestro pueblo lo que ellos quieren seamos nosotros cuando el pueblo no puede seamos nosotros los voceros de ese pueblo ¿cómo vamos a ser voceros si no vamos para la calle? ¿cómo? y miren lo que es la conciencia yo lo voy a decir aquí porque tengo eso aquí desde hace día desde la marcha del no, no del 19 no la del trabajador iban aún conmigo ahí iba a Piñate esa marcha de los trabajadores fue hermosa pero nadie puede sentir en esta revolución que una vez que es satisfecha su necesidad ya debe apartarse y eso es parte de la conciencia perdónenme perdónenme y eso es culpa no le voy a echar la culpa a esa persona le voy a echar la culpa a los liderazgos a los liderazgos nosotros pasábamos por algunos lugares y había gente saludando con banderas arriba y yo digo ¿y por qué no bajan? si el combate está en la calle ¿por qué no bajan? si todavía la necesidad que tú tenías fue satisfecha pero el hermano o la hermana no le ha sido satisfecha esa necesidad lucha por él también lucha por ella también pero es falta de nosotros y es culpa nuestra camarada como dice nos falta el gobierno pues de ir a tocarle la puerta y organizar si el pueblo mire es que ha sido muchos años de atropellos y entendamos eso ¿por qué aquí se alzó nuestro pueblo en los años 60 y 70 y los estudiantes se iban para la guerrilla? creo que hoy es el porteñazo el aniversario del porteñazo carupanazo hoy hoy ¿verdad? hoy ¿cuá? pero ya va hoy 4 de mayo el carupanazo querido hermano compañero se alzaron ¿tenían otra alternativa? no la tenían ¿vale? no la tenían y luego vino el porteñazo ¿por qué? no tenían otra alternativa uno 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 dice en este momento nosotros tenemos esa alternativa si un compañero yo recuerdo que el comandante Chávez creó una fundación una fundación no un programa para no perder el contacto con los operados de la misión Milagro todos los operados y las operadas porque eso es una historia viva así debe haber una cosa que enlace al millón 600 mil familias que se le han entregado vivienda inclusive para su propia protección para que nadie vaya a quitarle esa vivienda mañana lo vaya a manipular lo vaya a engañar algo que enlace a los pensionados y las pensionadas ah bueno ahora tenemos el carnet de la patria por ahí lo vamos a enlazar a todos pero tiene que ser orgánico de verdad los líderes en una parroquia tienen que llegar a los urbanismos donde el gobierno bolivariano ha entregado viviendas y visitar a la gente y decirle mira te van a quitar la vivienda si no te pones las pilas no te la vamos a quitar nosotros te la van a quitar la contrarrevolución y hay que recordarle a ellos que hoy sus hijos y sus hijas y al pueblo de Venezuela estudian de verdad y estudian de manera libre por la revolución bolivariana jóvenes ustedes no saben eso pero aquí hace 55 años la gente dirá hace 55 años hace tiempo no vale se metieron en un liceo en Maturín en el liceo Miguel José San y asesinaron a dos muchachos los fusilaron los adecos ahí en el salón principal del liceo vale porque así actuaban y tenían a nueve muchachos más de 15, 16, 17 años para asesinarlos para fusilarlos también muchachos asesinaban a los estudiantes a los trabajadores y cuando la familia estaba velando los cuerpos en su casa llegaban los organismos de seguridad y les quitaban el cadáver y se lo llevaban y la familia no sabía para donde los llevaron y no aparecían más nunca así gobernaron este país eso no puede ocurrir más nunca si la derecha por eso es que ellos andan ellos andan pidiendo a gritos por un Pinochet aquí en Venezuela aquí no va a haber un Pinochet aquí afortunadamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está con nuestro pueblo unida y nuestro pueblo unido con la Fuerza Armada es un bloque histórico que no teníamos antes Fuerza Armada Pueblo Trabajadores y Trabajadoras ¿Quién va a poder con eso? y las mujeres dando las órdenes ahí de lo que debemos hacer ¿Quién va a poder con eso? Nadie esta batalla de ahorita la batalla y el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente que ha hecho nuestro compañero Nicolás Maduro tiene que servir para despertarnos a todos el que tenía sueño modorra levántese póngase al frente de su tropa donde tenga que ponerse al frente de su tropa esta batalla se gana con el ejemplo esta batalla se gana ahí al frente dando la cara no escondiéndose no cada uno de nosotros debe salir de aquí ahorita a multiplicarse en las calles a hablar con la gente a hablar con los hermanos del gran pueblo patriótico llamar a los compañeros de los partidos aliados y los movimientos sociales todos los movimientos sociales incorporados y que la derecha sepa que hay un país que está dispuesto a seguir luchando porque ellos reúnen dos mil personas montan su show cinematográfico que se yo y lo mandan para el mundo y entonces invisibilizan cuando nosotros movemos cien mil doscientos mil trabajadores y el mundo ni se entera de eso tenemos nosotros que decirlo tenemos nosotros que decirlo no permitamos a estas alturas del partido que se nos esfume y se nos vaya entre los dedos lo logrado durante tanto tiempo si esa derecha mañana desde Washington les dicen tienen que participar les tenemos que dar una pela pero soberana una pela pero que la sientan si esa derecha decide en su arrogancia no participar eso es el problema de ellos nosotros seguiremos avanzando no ves como ayer perdónenme yo ayer presenté un video del monstruo de Ramo Verde después que estaban diciendo que estaba que lo habían enviado mire yo les voy a decir algo uno que ha visto tantas cosas ayer tenían montado un gran falso positivo sobre el país ayer nosotros ayer le salvamos la vida al monstruo de Ramo Verde otra vez pero imagínense ustedes a cuantos venezolanos tenían ellos en la mira porque cuando ellos hacen eso están en modo de desesperación al mundo entero no nosotros queremos que el monstruo de Ramo Verde viva si claro yo quiero que viva lo que quiere claro que viva que cumpla estos 14 años que tiene ahí y que venga el juicio por asesino que venga el juicio por asesino y sienta desde ahí por supuesto que la revolución no se va a parar que la semilla sembrada por Chávez está dando frutos y va a seguir dando frutos y más frutos todos los días pero por qué uno yo hago preguntas aquí miren como se monta un show pasa eso el señor Leopoldo Castillo monta la noticia la replican los expresidentes estos irresponsables narcorrubios papá y la familia su mamá y su esposa esto a mi me da tristeza decirlo pero yo tengo que decirlo se presenta en el hospital militar vestidas absolutamente de negro absolutamente de negro uno ha aprendido aquí algo todo dice verdad nosotros nos ponemos una camisa roja porque el rojo es el color de la revolución y nosotros cuando nos ponemos una camisa roja estamos mandando un mensaje yo mando un mensaje cuando me pongo una camisa roja o uno lo manda pues y se interpreta y debe interpretarse cuando ellos se visten de negro riguroso negro es el show montado es el show montado y luego después que sale el video que este señor dice que está vivito y coleando que no si les dio tristeza está gordo bueno eso habla mucho del sistema penitenciario venezolano verdad algunos decían algunos decían que manden a Capriles para allá para decir coge carnita algún día algún día pero luego se van para Ramo Verde no yo no creo en ese video eso es un montaje de Diosdado montaje de Diosdado tenían ellos a su propia familia a ese señor ayer imagínense lo que podían haber hecho Dios mío imagínense lo que ellos podían haberle hecho a esa persona imagínense que nosotros lo hubiésemos trasladado por presiones de ellos al hospital para que lo vieran que hubiese pasado en el hospital o en el camino que era lo que tenían planificado yo le he recomendado a los compañeros de de Ramo Verde que cuando vayan sus familiares a llevarle comida que los custodias le digan pruebe usted la comida que usted le trae a ese señor porque todo esto nos hace sospechar todo esto en verdad nos hace sospechar bueno por lo menos a mí me hace sospechar a lo mejor es que uno es mal pensado y ha visto tantas cosas ¿verdad? pero esa gente nos ha demostrado que no tiene escrúpulos esa gente nos ha demostrado que no le importa absolutamente nada los muertos no les importan ni siquiera los de ellos mismos y más sobre todo si cuando en esos grupos dentro de los partidos palabras más palabras menos de la señora de Agostino están divididos están divididos están fragmentados cada quien tiene sus ambiciones personales cada quien tiene sus ambiciones del grupito pequeño para ver quien manda en esos partidos y allá no yo tengo aquí 15 minutos tengo 20 tengo 25 tengo 30 yo se los voy a decir nada de lo que hagan les va a quitar la sanción que tiene el señor Leopoldo López porque eso es un régimen carcelario que está allí le faltó el respeto el custodio y el director del penal en el uso de sus atribuciones impone la sanción por lo menos ahorita se hace así cuando nosotros estábamos presos bastaba que el director del penal dijera que ninguno no había visita y no había visita y listo y cuando nosotros venía nuestra familia yo digo que nobles el pueblo esta gente se va hasta las 2 3 de la mañana y se para allá en Remo Verde todo tranquilo miren nosotros nos iban a visitar a las 10 de la mañana y tenían que parar el carro en el San Carlos y tenían que parar el carro por aquí por donde está el TCJ por ahí ¿cuántos de nuestros familiares no los robaron o no simularon no el pueblo los organismos de seguridad ¿cuántos no le robaron el carro y se lo llevaron? ah Carlos por aquí está Carlos Alcalá ¿verdad? que llegaban los familiares llorando llorando ¿por qué? me acaban de robar ¿quién? tres tipos no era el pueblo ¿vale? eran los organismos de seguridad de aquella época por supuesto ahorita no ahí están menos señoras y señores yo en verdad lamento que ustedes se pongan tristes porque el monstruo de Remo Verde está vivo digo por los por los de la oposición pero ahí está vivo nosotros no le vamos a hacer nada malo al contrario es una carga para nosotros ahí cuidándolo desde el día miren desde el día que el presidente Maduro me dio a mí la instrucción de ir a hablar con la familia porque lo iban a matar y yo me fui para allá y yo me fui para allá y no fui yo que entré encapuchado a las 2 de la mañana yo entré ahí porque ellos me abrieron la puerta sino no entro su familia y les expliqué lo que estaba ocurriendo y ellos dijeron que sí que era verdad ellos también tenían la información y después volví a ir porque ellos me invitaron a esa casa y después lo agradecieron públicamente ¿verdad? claro ahorita no ahorita dicen que yo entré encapuchado con pasamontañas con un fusil en la mano todavía no he entrado así ni han dado así por ningún lado pero así es esa gente a ellos no les importa absolutamente nada blindémonos nosotros contra esas cosas seamos en verdad camaradas en esta lucha la pelea esta batalla que viene nos necesita necesita que nosotros estemos unidos de verdad que se acaben los fraccionamientos de una vez y por todas no está en peligro miren no está en peligro hermanos hermanas yo no me había dado cuenta que detrás de las cámaras hay un grupo de compañeros sentados ahí ¿vale? mira ¿ve? ahí están sentaditos ¿vale? y arriba también hay ¿vale? que bueno que esta batalla nos encuentre unidos aquí no está en peligro hermanos hermanas aquí no está en peligro al alcalde de tal lugar aquí no está en peligro de manera particular el diputado X Y O Z o el gobernador X Y O Z es más no está en peligro y no lo veamos de esa manera el presidente Maduro la presidencia de la república está en peligro es la patria es lo que verdaderamente está en peligro y no la patria de nosotros es la patria del futuro la que está en peligro nosotros dimos una instrucción que ya se está corriendo y debe estar corriéndose el Partido Socialista Unido de Venezuela además de esta batalla que debemos ganar electoral tiene que organizarse para todos los combates para todos los combates el Partido Socialista Unido de Venezuela en cada VCH debe tener formado un cuerpo de combatientes para defender la patria y la revolución bolivariana que la derecha diga lo que le dé la gana no nos importa no nos importa estas alturas como decía el Comandante Chávez hasta la paz necesita de ejércitos el ejército de la paz aquí en Venezuela se llama el Partido Socialista Unido de Venezuela creo que vamos a tener una sorpresa que hermano presidente va a hablar con nosotros vía telefónica estamos tratando de hacer contacto estaba viendo este acto es una propuesta de protección de nuestra de nuestra revolución cada VCH un pelotón cada CLP una compañía cuatro CLP conforman un batallón sencillito sencillito cuerpos de combatientes para defendernos de quien cuando el señor Secretario de Estado manifiesta de Estados Unidos por supuesto que entre Europa y ellos verán que hacen que mensaje nos están enviando es una amenaza es una amenaza ojalá no sea necesario ojalá que la propuesta hecha por el presidente Maduro de esta constituyente sirva para consolidar la paz ojalá que esa derecha venezolana que mucha de ella no entiende de política sino de interés se dé cuenta que esta es la vía constitucional para todos los venezolanos y venezolanas ojalá el mundo se dé cuenta que deben dejar de meterse en los asuntos internos de Venezuela no sólo que se den cuenta ellos sino que se den cuenta que nosotros no se lo vamos a permitir que nosotros somos libres soberanos y somos independientes y no somos tutelados ni por un país ni por una organización en el mundo ojalá ojalá que los Cusinki Santos Temer Macri que andan en el mundo hablando mal de Venezuela se preocupen un poquito más por sus países por su pueblo ojalá en Chile suelten a los hermanos Mapuche que tienen presos digo yo ¿no? ojalá en Argentina liberen por fin a Milagro Sala que no hizo nada por decir algo ojalá en Colombia verdaderamente respeten los acuerdos de paz 43 compañeros dirigentes populares han sido asesinados este año ya ojalá que Peña Nieto hiciera algo por los periodistas que asesinan todos los días en México o por los desaparecidos todos los días yo me enteré en estos días que a los familiares me enteré no pues salió en las noticias a los familiares de los 43 víctimas de los compañeros de Ayotzinapa les cayeron a golpe y a galajas lagrimos por todos lados porque estaban protestando exigiendo la respuesta del gobierno por el caso de sus familiares así son vale son hipócritas altamente hipócritas ojalá por ejemplo que la OEA entienda con Almagro al frente que aquí no van a venir a meter sus garras ojalá los imperios del mundo entiendan que nosotros queremos paz y tranquilidad no hay ya no hay para la derecha para la derecha los laxos están corriendo de la asamblea nacional constituyente convocada por el compañero presidente Nicolás Maduro ya los laxos comenzaron a correr y el CNE está trabajando para nosotros también debe ser así nosotros estamos haciendo lo que en democracia debe hacerse el partido socialista unido de Venezuela convoca a los líderes estadales y en este caso parroquiales de Caracas a una reunión a darle los lineamientos de la batalla ellos desespero la locura sus divisiones por delante si esta batalla la derecha cree que nosotros nos vamos a dejar chantajear porque ellos dijeron ante el mundo que Nicolás Maduro está llamando a una constituyente que no es constitucional ojalá ojalá porque nos ayudará muchísimo a que esta revolución comience de manera constitucional a ser definitivamente irreversible para que definitivamente sea irreversible ojalá quede en manos de ellos y ojalá los que quieren incendiar este país se sientan incluidos aquí ojalá usted señor padre madre dígale a su hijo epa hijo en vez de irte a guarimbiar vete para allá para donde está Elia Jawa en una reunión con los jóvenes anda a preguntar para que es esta constituyente anda a preguntar como nosotros como nosotros podemos avanzar que espacio tenemos nosotros ahí pero está listo ya usted señor padre o madre es con usted no se deje engañar yo de verdad no entiendo perdóname como la derecha venezolana pone a dirigir esta batalla a un tipo que se la pasa jugando ¿cómo se llama esto? Pokémon ponen es el que declara todos los días pues y ustedes en verdad confían que se los va a llevar a una victoria ¿cómo usted confía por ejemplo señor opositor en su casa un tipo como Julio Borges que le dice vamos todos a la batalla y se va para Miami usted confía en verdad en esa persona para dirigir una batalla véngase para acá que aquí en el chavismo todos somos soldados y todos luchamos igualito y todos estaremos juntos a nuestro pueblo o usted señor opositor aún usted confía en la palabra de Capriles en verdad usted cree en la palabra de Capriles si es así bueno Dios lo cuide Dios la cuide que está ahorita con todo esto solo porque está inhabilitado no solo inhabilitado debería estar debería estar detenido por la cantidad de delitos que ha cometido nosotros hemos recibido me llamó Héctor Rodríguez ayer de las comunidades de San Antonio de Los Altos municipio Los Altos de Baruta del municipio Latillo del municipio Sucre el municipio Chacao que los habitantes de esos municipios van a ir ante el Tribunal Supremo de Justicia a interponer un recurso de amparo contra los señores alcaldes de esos municipios por su complicidad en lo que está ocurriendo por su participación activa en los hechos delictivos terroristas y así después llamaron o llamó la gente de del estado Lara de Barquisimeto me dice la almirante que los escabudares también están llamando bueno ahí es donde vale compañero adiós rogando y dele con el mazo pues no puede ser que esos señores ahí está el espejo de lo que hizo la gente del estado Táchira que fue y puso una denuncia contra Ceballos cuando quiso acabar y quemar San Cristóbal o ahí está la gente de San Diego en el estado Carabobo también ahí se actuó bueno vamos donde usted sienta que su alcalde no está cumpliendo y está siendo cómplice de la violencia y de todos los actos de terrorismo vaya y ponga su denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia Ciudadanos el Partido Socialista Unido de Venezuela instruya sus cuadros y es tarea es tarea con la ley en la mano con la ley en la mano yo veía lo que ocurrió en Los Alias cuántos años tendrán esos eucaliptos ahí en la entrada de San Antonio me dice que ya estamos aquí en línea con el compañero presidente buenas tardes compañero presidente alo me escucha y revolucionario alo me escucha Diosdado bueno un gran saludo fuerte y claro compañero un saludo queridos hermanos hermanas camaradas compatriotas camarados del Partido Socialista Unido de Venezuela fuerza revolucionaria de la patria como estabas diciendo Diosdado ejército de paz y de revolución estamos escribiendo un nuevo momento de la historia estamos en un nuevo momento de la historia y me alegra mucho que el Partido Socialista Unido de Venezuela como fuerza de vanguardia dé este paso un paso gigante para prepararse para esta batalla que viene estamos en medio de de un gran combate para defender el derecho de nuestro país a vivir en paz y con los dolores que nos provoca la violencia y y la muerte que provoca la derecha en Venezuela tenemos que ir con esos dolores para irnos convirtiendo en esperanza de paz valorar cada vez más valorar cada vez más el derecho a la paz y la importancia de la paz para poder construir nuestra patria para poder enfrentar los problemas para poder encaminar soluciones encaminar soluciones yo he hecho un llamado constitucional a un proceso popular constituyente el día de ayer entregué ante el poder electoral la activación del poder constituyente originario la soberanía popular y vamos a la búsqueda y a la activación al despertar de la soberanía popular esa es la gran fuerza de la revolución de allí venimos y allí siempre debimos ir en momentos estelares en momentos especiales confiar en la soberanía popular confiar en la fuerza histórica del pueblo venezolano es única nuestra constitución única es única bueno porque la dirigió y la esculpió el maestro de maestros nuestro amado comandante Hugo Chávez y le entregó de manera intransferible la soberanía al pueblo para que el pueblo ejerza su soberanía absoluta en los momentos que necesita ejercerla de distintas formas ejerza su soberanía en este momento histórico cosa de ciclos históricos de la vida ¿no? diría algún amigo nuestro que no es casualidad son causalidades a 20 años del desencadenamiento histórico del proceso popular constituyente con la decisión histórica del movimiento bolivariano revolucionario 200 MBR 200 en Valencia aquel 19 de abril 19 de abril de 1997 levanten la mano ahí los compañeros que tuvieron el momento histórico de compartir aquel 19 de abril de 1997 bueno en 1997 el MBR 200 un pequeño núcleo de líderes políticos sociales militares bajo la conducción del comandante Chávez cuando no se veía ninguna esperanza en Venezuela para un cambio pacífico comandante Chávez dijo constituyente vamos a las elecciones construcción de un poderoso movimiento político electoral construcción de una poderosa alianza y muchos dijeron bueno ¿qué es esto? y así fue el proceso popular constituyente marcó la fuerza que permitió la toma del poder político las transformaciones revolucionarias que hemos vivido y el avance gigantesco que nuestra patria ha experimentado en estos primeros 18 años en estos primeros 18 años de revolución así que hay un ciclo que está marcando con su fuerza el inicio de otro ciclo revolucionario un nuevo desencadenante histórico y el nuevo desencadenante necesita una asamblea nacional constituyente soberana popular ciudadana de profundo contenido social que se convoque al pueblo que nos importa lo que se diga desde Washington o desde Bogotá si estamos decididos a ser libres y nuestro pueblo está decidido a avanzar por el camino del proceso revolucionario constituyente que nos importa lo que digan las oligarquías latinoamericanas que nos importa lo que diga la basura de Luis Almagro con su voz de traidor desde Washington lo que nos tiene que importar es lo que decía Diosdado lo que dice la madre la abuela de los urbanismos lo que dice el trabajador de la fábrica lo que dice el hombre la mujer de a pie lo que nos tiene que importar es ir al contacto a despertar la palabra y el protagonismo social levantar una nueva mayoría profundamente zamorista bolivariana chavista una nueva mayoría de hombres y mujeres que sean capaces de articular y activar todas las formas de organización popular el PSUV es una poderosa vanguardia política y social hoy por hoy lo es y es una poderosa maquinaria electoral también que nadie lo dude que nadie dude que somos una poderosa maquinaria electoral bueno Partido Socialista Unido de Venezuela unidades de batalla Bolívar Chávez VCH llegó la hora pues activarse activarse las 24 horas porque vamos a elecciones elecciones populares directas universales y secretas para elegir el liderazgo de la Asamblea Nacional Constituyente vamos a la calle pues con energía revolucionaria con fe absoluta en nuestra patria en el proyecto bolivariano a un nuevo desencadenante histórico a renovar la esperanza popular y como decía una mujer ayer en una entrevista en la calle decía la Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser el gran instrumento para los cambios que necesita el país los cambios en revolución que necesita el país necesitamos grandes cambios en nosotros mismos necesitamos grandes cambios para apuntalar nuestro país a un ciclo largo de unos 20 años más de revolución pacífica democrática popular protagónica rumbo al socialismo yo he planteado a la comisión presidencial que preside nuestro compañero Elías Agua y que tiene como secretario ejecutivo al camarada Adán Chávez le he planteado nueve puntos yo le pido a la dirección nacional del PSUV le pido a las direcciones estadales municipales parroquiales a las UBCH que tomemos estos nuevos puntos y los llevemos al debate al debate creativo y vayamos formulando todas las propuestas para lo que va a ser este poderoso proceso popular constituyente el primer objetivo de todos la paz la paz como necesidad como derecho como anhelo de la patria la paz con justicia recomponer la paz a través de un gran diálogo verdad nacional que no dependa de élites de una élite opositora que se niega a dialogar y a trabajar por la paz no la paz establecida por un pueblo que defiende su cuadra su barrio su campo su ciudad la paz el primer objetivo de esta gran constituyente que vamos a instalar muy próximo con la elección popular directa secreta y universal el segundo gran objetivo que yo digo que es la la fuerza motriz de esta etapa de este desencarnante histórico es el nuevo modelo económico el nuevo dibujar constitucionalizar las bases de las fuerzas productivas del modelo económico post petrolero post rentista y que logre abarcar el compromiso constitucional y constituyente de todo un pueblo de toda la fuerza productiva hoy en la tarde vamos a inaugurar la exposición de logros avances de la gran misión abastecimiento soberano cumpliendo la máxima a Dios rogando y con la gran misión avanzando que nada ni nadie nos detenga trabajar lo táctico lo estratégico defender la patria pero también mantener la ofensiva y la iniciativa permanente el perfeccionamiento del sistema económico mixto productivo para una economía diversificada integradora integrada es la gran tarea de nuestra generación compañeros compañeras nos toca hacerla nosotros el tercer tema que he planteado lo decía Diosdado ahora en su intervención constitucionalizar las misiones mis grandes misiones socialistas para dejárselas a las generaciones que están por venir los derechos de vivienda educación pública gratuita de calidad salud recreación cultura los derechos a la vida constitucionalizarla y constituir el estado de la suprema felicidad social nuestro propio estado del bienestar social y avanzar hacia un proceso de perfeccionamiento el cuarto tema que he planteado es el tema de la justicia de la seguridad erradicar la impunidad de delitos y elevar la capacidad de penalizar homicidios secuestros extorsión violaciones violencia de género etcétera etcétera avanzar hacia un sistema de justicia aún más severo justo son cuatro objetivos de nueve hay otros también muy importantes yo creo que entre los más importantes que hemos agregado es garantizarle el futuro a nuestra juventud se ha propuesto agregar en este perfeccionamiento de la constitución pionera de la constitución refundacional de 1999 construir un capítulo para la juventud venezolana que elegue allí sus derechos sus deberes sus responsabilidades las garantías de la juventud de aquí a 20 años sus derechos sociales culturales políticos un capítulo un capítulo para la juventud por primera vez en la historia construido pensado escrito por la juventud la juventud estudiantil de los liceos de las universidades que ha sido martirizada en las últimas semanas por el llamado guarimba por la violencia por los falsos positivos montados por ellos mismos llamemos a la juventud a la creatividad a la creación a la paz llamemos a la juventud a lo grande a la movilización la juventud del PSUV con la fuerza que tiene presente en cada marcha en cada evento siempre está ahí la juventud del PSUV bueno que la juventud del PSUV junto a la juventud desde los movimientos populares se vaya a los barrios a los urbanismos a las calles a las universidades a las canchas a buscar a la juventud para construir una un proceso popular constituyente eminentemente de la juventud bueno preparémonos camarada preparémonos este es el camino yo lo pensé mucho el alto mando político lo pensamos mucho hemos pensado mucho todas las variantes tácticas estratégicas durante este año y medio después de aquella infausta derrota que tuvo el pueblo de Venezuela en diciembre del 2015 hemos llevado con paciencia equilibrio con visión de altura y con visión de de profundidad en el horizonte todas estas coyunturas 2016 tuvimos buenas victorias y logramos neutralizar los golpes de estado que ellos pretendieron 2017 arrancó un primer trimestre de avance en la recuperación económica que debemos mantener 2017 desde ya es el año del proceso popular constituyente dimos el paso histórico es un paso histórico confiemos en las fuerzas del pueblo confiemos en nuestra propia fuerza queridos camaradas compañeros camaradas confiemos en la fuerza histórica que nos dejó nuestro gigante Hugo Chávez él está ahí aquí en ti camarada dirigente esa fuerza es única hemos activado el proceso popular constituyente qué opciones tenemos qué opciones hay sobre el escenario las opciones que presenta la derecha el intervencionismo el golpismo la violencia la guarimba los falsos positivos la violencia generalizada es esa opción para Venezuela vamos a dejar que la patria la tome el caos de la violencia de la burguesía inducida del imperialismo tenemos opciones tenemos caminos y yo le planteo a Venezuela o violencia o constituyente o guarimba o constituyente o intervencionismo y golpismo o constituyente y estoy seguro que el pueblo va a tomar el camino de la constituyente la constituyente es el camino de la paz de la reunificación de Venezuela de la reconciliación verdadera sobre la justicia sobre la igualdad sobre el reconocimiento entre venezolanos es el camino camarada para derrotar el intervencionismo fíjense ustedes lo que está haciendo el señor Julio Borges como denunció ayer Diosdado y hoy mismo en su discurso ayer ellos para tratar de opacar tapar el impacto que va teniendo la convocatoria al proceso popular constituyente bueno prepararon un día de terror en la mañana en la tarde en la noche ayer 3 de mayo pretendieron lo peor una emboscada de terror pretendieron ayer 3 de mayo día de la cruz de mayo día bendito para el pueblo para tratar de detener opacar pero no lo han podido ni podemos permitir que ellos detengan el proceso popular constituyente empujemos con fuerza el proceso popular constituyente ahí se fue Julio Borges convocó a la violencia y se fue el este en Washington allá con la basura de Luis Almagro pidiendo sanciones contra Venezuela ¿cómo se llama eso? traición a la patria allá está él deja sus bandas puedo adelantarles aunque no les voy a dar detalles seguramente daremos detalles más tarde al finalizar la tarde o empezar la noche hoy han sido capturados cuatro importantes jefes de las bandas armadas de acá del este de Caracas y además en este momento se están produciendo bueno los respectivos procedimientos y se han capturado armas bombas fusiles de este grupo bueno que ha sido capturado estamos desmembrando importantes bandas armadas que dirigen la insurgencia armada contra las leyes del Estado y la sociedad venezolana hay que hacer justicia en una batalla compleja difícil donde ustedes saben más que nadie lo complejo y difícil que es esta tarea pero nuestra patria no nos la va a quitar nadie nuestra patria le pertenece a nuestro pueblo así que bueno tenemos un camino camarada muy bien definido venimos de ese camino el camino el camino es la constituyente el proceso popular constituyente vayamos preparando a cada UCH vayamos preparando a cada CLP vayamos preparando a nuestro pueblo para que vayamos a un proceso hermoso de resurgimiento y surgimiento del liderazgo popular para que vayamos a la votación y a la elección de una asamblea nacional constituyente que represente el espíritu profundo de cambio del pueblo el espíritu profundo de la paz que anhela toda Venezuela y que la constituyente sea capaz de hacer vencer por encima de todo la soberanía nacional y la paz de la patria así que tengo toda mi fe tengo toda mi confianza y toda mi energía concentrada en la constituyente popular soberana obrera comunal la constituyente del pueblo que viva la constituyente del pueblo que viva el partido socialista unido de Venezuela y como siempre decía nuestro comandante a la carga a la batalla y a la victoria vamos a la victoria gracias camarada hasta la victoria siempre bueno queridos camaradas queridos compañeros hermanos hermanas la orden de operaciones está lista las instrucciones están dadas los combatientes y las combatientes estamos listos para la batalla vamos a cumplir la instrucción dada por el compañero presidente Nicolás Maduro vámonos para la calle vámonos junto al pueblo vámonos a la batalla vámonos a la victoria de la revolución bolivariana que viva el pueblo bolivariano que viva nuestra constituyente que viva Chávez que viva Bolívar que viva Maduro que viva la patria independencia y patria socialista hasta la victoria siempre camarada un importante encuentro con el equipo político estadal y parroquial del CSUV que se ha reunido de cara a lo que será la asamblea nacional constituyente convocada por el jefe de estado para garantizar la paz nacional el mandatario nacional el presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro se ha comunicado con la estructura política del partido y ha enfatizado que es un momento histórico y el PSUV como vanguardia debe mantenerse en la calle preparándose y dando la batalla para garantizar el derecho a la paz y renovar la esperanza popular también ha informado que han sido capturados cuatro importantes jefes de las bandas armadas del este de Caracas y por último el primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela Diosdado Cabello también ha convocado a todas las fuerzas revolucionarias a las calles para dar la batalla moral y ética con esta información nosotros vamos a despedir este contacto desde la sala plenaria de Parque Central